Era una tarde de 76 y fui con mi amiga Berenice, que era mi mejor amiga, a la casa de Rubén Jacinto Chamorro, que era su papá, y lo que vi ese día me marcó para siempre. Estuve en un centro clandestino sin saberlo. Esa mañana me pasaron a buscar y fuimos en auto a la casa donde trabajaba y vivía el papá de Berenice. Ella me había contado que era un lugar muy, muy grande, que ocupaba muchas manzanas, con un jardín inmenso lleno de árboles y edificios. Y que en la casa podríamos ver películas y jugar al billar. De su papá, recuerdo que cuando me vio, quiso saber qué llevaba en mi carterita y la revisó. Me acuerdo que había una mesa muy grande, mozos con guantes blancos, que no servían Coca-Cola en botellita de vidrio, cosas que eran muy diferentes a lo que yo vivía todos los días. Y después, Berenice me llevó al cuarto de su papá porque quería mostrarme algo. Y de pronto, vemos llegar un auto, nos acercamos a la ventana y vimos lo que vimos. A través de una ventana pudimos ver cómo descendían a una mujer encapuchada y encadenada de manos y piernas de un Ford Falcon, mientras dos hombres la apuntaban. Perdón, ¿podría repetir esto último? Mientras dos hombres la apuntaban. Y recuerdo que ella me mencionó si había visto alguna vez la serie SWAT y me dijo que hacían algo similar, como que perseguían a la gente en patrullas y las detenían. Música Cuando estuve ahí, había gente secuestrada, siendo torturada en el mismo edificio, medio escalofríos. Música 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 Música